Meterme en este mundo era como hacer lo que a mí siempre me ha gustado. He actuado, he sido modelo, he estado en televisión, pero lo que siempre me ha apasionado es el baile. Lo que tengo yo para ganar esta competencia es la experiencia de años de estar sobre el escenario. Voy a poner la fuerza, las ganas y demostrar quién soy yo para ganar en esta competencia. Mi nombre es Eva Rodríguez, tengo 27 años y vengo de Madrid. Bailar es mi pasión, o sea, para mí significa todo, es sacar lo que yo llevo aquí dentro y ser yo misma. Lo más importante de todo es disfrutarlo. Ojalá que el Ecuador se enamore de mí como yo me enamore de él. ¿Qué es, Susana? Hola, ¿cómo estás? Hola. Al fin, te conozco, súper bien. Nos va a ir súper bien. ¿Te parece que empezamos a traer de una vez? ¿Qué es, Susana?